Bueno, pues lo primero que os quiero pedir antes de que empecemos con un breve coloquio es que, bueno, pues me encantaría que, bueno, cerraramos los ojos tres minutos porque os voy a poner un audio que me llegó en una ocasión de una chica adolescente de 13 años que me contaba una serie de cosas y realmente resumía perfectamente el sentir que hay en mi corazón y uno de los motivos por los que he organizado este congreso, Centro en la Adolescencia. Han dado muchas respuestas a este audio. Os voy a pedir que cerréis los ojos para que podáis escuchar y conectar con este mensaje de esta chica adolescente de 13 años. Silvia, por favor. Yo personalmente creo que se nos ha olvidado para qué vamos al instituto, para qué vamos al colegio, para qué vamos a la universidad. Hoy en día la gente se ha olvidado de eso. Hoy en día la gente solo quiere que esos niños aprendan y que se conviertan en máquinas que no saben pensar, en máquinas no es solo para trabajar. Pero es que se nos ha olvidado para qué se hizo eso, para qué se crearon las escuelas, se crearon para aprender. Pero no aprender a ser unas máquinas para trabajar, se crearon para aprender a vivir, aprender, a saber, a existir, aprender a pensar, aprender a tener una opinión y a defenderla como es divino. Aprender a que no te pisen y te dejen en el suelo, aprender a levantarte. Pero hoy en día eso se nos ha olvidado de tales formas que para lo único que enseñamos a los niños, a mí, por ejemplo, es para que aprueben un examen y digan, mira, yo soy inteligente solo por la nota de un examen. Hoy en día los niños que van al instituto están estresadísimos por todo el trabajo que tienen, pero solo porque tienen que aprobar. No les meten interés. Hoy en día a los profesores les da igual que sus alumnos tengan interés o no en el tema. Pero es que es importante que lo tengan, porque si un niño o alguien no tiene interés en ese tema, no le va a importar, por eso hay tanta gente que hoy en día va al instituto solo por ir. Tú no vas a ver a un adolescente de 14 años yendo al instituto con una sonrisa, diciendo, joder, qué ganas de ir a clase, quiero estudiar. Pero es que no tiene que ser así. Un niño tiene que ir al instituto, al colegio, a la universidad, porque quiere aprender. Esa es la esencia. Porque quiere ir ahí, aprender, quiere ser feliz, sabiendo lo que tiene que saber, para no ser un ignorante en esta vida. Para tener algo de cultura general en la vida y para no quedarte ahí como un bobo, como si no supieses nada. Y se nos ha olvidado. Porque hoy en día te dan una nota, un 9, un 2, y con eso ya te dicen lo que eres, si eres inteligente o si eres tonto. Si sacas un 2, se supone que no eres inteligente, que no sabes nada. Cuando has podido tener un mal día. Porque nosotros tenemos más cosas aparte del instituto, y parece que me estoy quejando, pero es que es así. El instituto no es lo único que tenemos, tenemos vidas aparte, amigos, felicidad que queremos tener. El estrés se ha disparado en estos últimos años. Igual que la depresión es por todo lo que está pasando. Bueno, abro debate. Pedro, Ale, me encantaría que comentarais un poco este contenido, porque en dos o tres minutos pone un poco sobre la mesa temas que habéis comentado, pero lo está diciendo una niña de 13 años, y tenemos que escucharles, ¿no? ¿Qué están contando, no? Estamos dejando solos a nuestros adolescentes. El estrés es el desequilibrio entre los recursos que sentimos que tenemos para enfrentar las demandas de la fuera. Y yo recibo en el consultorio adolescentes con hipertensión, con gastritis, con cuadros que son más lógicos, que tampoco tendrían por qué serlo a los 40, a los 50, no a los 13, no a los 15. Y hay una desconexión enorme entre los adultos y los adolescentes. Y están sufriendo. Y a ver, vuelvo a la frase con la que casi cerraba mi ponencia. Ah, ok. Me parecía. Los tiempos cambiaron la esencia, es la misma, y los chicos dan señales todo el tiempo y piden ayuda, y no estamos pudiendo decodificar esas señales. Y piden ayuda de manera cada vez más compleja y cada vez más riesgosa. Y si habilitamos que corran riesgos saludables cuando son chiquititos, que se caigan de un tobogán, pues experimentan en una plaza y se raspen la rodilla, y estamos ahí cerca para cuidar el ejemplo de no asfixiar, no los vamos a dejar solos cuando tienen estos 13 años. A ver, estamos desamparando a los adolescentes, y es grave. Creo que es de las cuestiones más complejas. A mí el tema del alcohol y las drogas me preocupa muchísimo, y soy medio un llanero solitario, por lo menos en mi país. En los medios, en los medios gráficos, en la tele, en la radio, en varias columnas que tengo, no hay conciencia. No la hay, y los chicos sufren, y sufren de manera... El sufrimiento de un niño pequeño no es un pequeño sufrimiento. Y ahí tenemos que estar a la altura de las circunstancias y no lo estamos. El sufrimiento de un niño pequeño no es un pequeño sufrimiento. Qué buena frase. Les estamos pidiendo que se comporten como adultos cuando les toca realmente ser adolescentes y hacer las cosas que hace un cerebro adolescente. Y no asustarnos y no tener miedo a sentarnos y escuchar cosas que posiblemente no nos gustara oír, porque nos olvidamos, como digo, de qué hemos hecho cuando nosotros éramos jóvenes. Todos hemos mentido a nosotros, bueno, no todos, algunos hemos mentido a nuestros padres, porque queríamos estar más rato con nuestros amigos. Algunos hemos, bueno, pues, hecho cosas que luego no nos hemos contado a nuestros padres, a nuestras madres, porque la cara que ponían de susto ya era tremenda. Entonces, yo creo que hay mucho sentido común ayer una niña de 13 años que te está diciendo y dando muchos mensajes de cómo tenemos que hacer. Fijaros, no irnos a la permisividad, sino a la comprensión para poder guiar, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental. Yo con mis hijas la suerte que he tenido es que he aprendido muchísimo, muchísimo, porque han sido adolescentes puras. Y cuando yo las he querido tratar como, que se comportaran como adultas es cuando hemos chocado. Cuando yo he comprendido que lo que tenían que hacer era eso, siempre estableciendo una serie de límites, la cosa ha ido súper bien. Y hay que estar dispuesto a escuchar cosas que no quieres oír. Mi hija mayor es activa sexualmente y me ha contado muchas cosas. Y un día le dije, quizá papá no tiene que saber todo. Pero admiro tu valentía de contarme eso. Preséntame al chico, por favor. Y el chico muy valiente de venir a mi casa, sabiendo que yo era el hermano mayor. Eso es amor, Pedro. Eso es amor. Ojo, y ahí funcionó la torre de control del aeropuerto. Exacto. Eso es lo que vale. Ojo, tenemos que estar dispuestos a escuchar lo que nuestros hijos tienen para decir. Y no estar pensando en la respuesta ni en nuestros miedos, sí, como el ejemplo de la bicicleta. Si están seguros, ahí la torre de control funcionó. Funcionó muy bien. Y una sexualidad activa a una edad es saludabilísimo y mucho más con los recados y con este vínculo del diálogo. Pero los chicos quieren hablar y dicen todo el tiempo que no saben cómo acercarse a los padres. Lo mismo que dicen los padres. Yo hice una experiencia, una vez en Tucumán, en la provincia de Buenos Aires, un patio de un colegio. Había como 500 familias. Un día de mucho calor, me acuerdo, el ventilador acá pegó a la espalda. Y estaban los estudiantes por un lado y los padres por el otro. Y les preguntaba qué les pedían los hijos a los padres y los padres a los hijos. Y fue conmovedor, teníamos todos llorando. Todos. Todos pedían lo mismo, que me escuchen. Los padres que dejen el celular y que me escuchen. Y los hijos que dejen el celular y que me escuchen porque yo necesito todavía que esté ahí al lado mío. Como esta chiquita de 13 años. Entonces es mucho más fácil de lo que parece. Ale, ¿tú te acuerdas de este ejemplo que pusiste una vez en un vivo? Sí, claro. ¿Lo quieres contar? Claro. En el norte de mi país, me ven bien gente porque tengo la letra O. ¿Ok? Me parezco el león de la metro con un poco menos de pelo. ¿El león cojín? No, no, no. Pedro. Yo me he bajado para que tampoco me vean. En el norte de mi país, en la zona de la Quebrauma, Huaca, maravillosa, escuché un dicho que me gustó mucho. Cuando les enseñan a los chiquitos a chasquear los dedos así. Cuando son pequeñitos, no les sale. Y ahí escuché algo de, hay que chasquear hasta que suene. Entonces, no podemos resignarnos. Como los juegos de ingenio en los parques. Cuando uno va y le compra un artesano, estos laberintos que yo, que la persona lo muestra y tiene solución, no llega a casa. Y yo he estado, para eso no tengo paciencia. Para la crianza de mis hijos, toda la paciencia del mundo. Bueno, no podemos renunciar a encontrar la vuelta al conflicto con nuestros hijos. Tenemos que habilitar los canales de diálogo, ¿sí? Hasta que suene. Y ayudarlos a que entiendan esto que decía Pedro con las cámaras de fotos que son fantásticas. No taponemos inmediatamente. Cuando taponamos el deseo de satisfacción inmediata, ahí estamos habilitando los riesgos complejos. Que corran riesgos saludables. Y el riesgo saludable no incluye ningún tipo de riesgo de vida. Ninguno, ninguno. Ni alcohol, ni sustancias, ni una sexualidad. A los 12 años yo conocía a los OnlyFans y muchos, yo me enteré, es que era una nota sobre eso, porque muchos padres me contaban, bueno, pero es lo que usan los chicos ahora. No, no. No, no, tenemos que, a ver, no ser hackers de nuestros hijos. Acompañar responsablemente el uso de una app. Si se la damos es porque está dispuesto a usarlo, después está en condiciones, perdón, de usarlo. Y si no está en condiciones de usarlo, no la usa. Y se va a enojar, y se va a desenojar, y va a decir que tiene el peor padre del mundo. Y va a entender que lo estamos cuidando. Entonces, no podemos negociar, insisto, con las redes de familia. Me parece que en este contexto es casi la única alternativa para no sucumbir frente a lo irremediable de que nuestros hijos estén al borde de la cornisa. Es una locura. Hay que chasquiar hasta que suene. Pedro, ¿querías añadir algo más? Bueno, yo creo que vivimos en un mundo tecnológico y nuestros hijos y nuestras hijas ya no tienen que tomar sustancias para desarrollar algún tipo de problema. Entonces, pienso que toma mucho más sentido el hecho de saber establecer unos horarios de uso adecuados, el saber favorecer un uso y unos contenidos éticos para que no desarrolle ese tipo de trastornos. Porque el nivel de adictos en el mundo no está subiendo. Hay un porcentaje que siempre se mantiene igual, pero ahora ya quizá a las sustancias y también a las tecnologías. Entonces, vivimos en una sociedad que tiene que eso de narcotizarnos a través de las plataformas y de la frustración o del malestar, nos narcotizamos viendo series, 12, 16 capítulos un domingo. Y eso nuestros hijos y nuestras hijas lo ven. Entonces, vamos a favorecer también esos espacios que decíamos de confianza y de riesgo saludable. Me ha gustado mucho esa palabra. Ante una frase, ¿eres la peor madre del mundo? ¿Qué podemos contestar? Bueno, no me has tocado la fibra, porque yo eso lo dije a mi madre. Lo que suelo decirle a los padres no es, le diría, hijo, lo hago lo mejor que sé. Y eso es lo que me dijo mi madre a mí. Déjame, Leti, darle aire a Pedro y cuento una mía. Nos equivocamos los padres. Yo era animador de fiestas infantiles, Pedro, cuando era jovencito y tenía un montón de pelos, montón. Le voy a mostrar unas cosas, no sé de qué se ríen. Rulos y rulos y rulos y rulos y animaba festas infantiles. Y cuando mis hijos eran pequeños, yo iba a los jardines de infantes, tocaba la guitarra, cantaba hacia títeres y a ellos les encantaba. Cuatro años, cinco, seis, siete. Mi hijo mayor estaba terminando el colegio primario y sabiendo y conociéndome, me dice, pa, no estarás preparando nada. Quédate tranquilo, no estoy preparando nada. Mentira, estaba armando un coro de padres. Iba dos veces por semana en el colegio a ensayar. Escribí yo una canción y cuando se corre el telón, mi hijo me ve adelante con la guitarra. Todos los padres atrás. Cuando yo vi la cara de mi hijo, Pedro, dije, no puedo echarme atrás, ya está. Y yo cantaba y tenía ganas de llorar, pues lo veía a Ignacio que estaba bordó de la vergüenza. Hasta hace poco los hijos lo cargaban con un guis mío aplaudiendo así. Hace un año dejé de pedirle perdón, Ignacio me dice, tiene 28, ahora me dice, pa, ya está listo. Ya está superado. Nos vamos a equivocar. El tema es cómo reparamos esto. El peor padre o la peor madre del mundo es aquel que no le interesa lo que pase con su hijo. Ese es el peor padre, que los hay, hay muchos. Los padres que tratamos de ver qué hacemos con nuestros errores, cómo reparamos, cómo pedimos disculpas, cómo rectificamos, recalculando, es como el GPS. ¿Cómo no vamos a equivocarnos? Si se nos ponen en juego todas las emociones y nuestros deseos, el tema es qué hacemos con eso. A mí me cambió la forma de ver a mi madre, sobre todo con el vídeo del gorrión. Le he hablado con Ale, que yo ese vídeo lo tenía pensado también para mi ponencia. Por eso mismo, porque yo le juzgaba por muchas cosas que pensaba que había hecho, pero no estaba valorando todas las que se hizo. Y hizo muchas. Es más, cuando yo siempre la necesité, estuvo ahí. Entonces, antes de fallecer me acuerdo que yo le pedí perdón. Le dije, mamá, perdóname porque he sido muy duro y tal. Y dice, hijo, yo te quiero y te he querido incondicionalmente. Y lo he hecho lo mejor que he sabido. Entonces, yo creo que cualquier madre que reciba ese mensaje de su hijo o de su hija, que no le dé autoridad. Y le diga, hijo, yo lo hago lo mejor que sé. Qué bonito, ¿eh? Nos ha gustado eso. La verdad que es una... No sabía que iba a generar este efecto en ti, no era que lo tuve preparado ni nada por el estilo. Pero es una frase que sí me toca mucho explicar. Y más que nada porque esta mañana mi hijo adolescente ha estado en esta sala y ha visto a su madre ponerse un gorro, unas gafas, bailar. O sea, mejor o peor. Y digo, he pensado, esta noche le voy a preguntar, oye, ¿tú qué has sentido al ver a tu madre? ¿Tú qué has sentido? Que probablemente me dirá, no he visto nada diferente a lo que veo en casa. Con menos gente en casa que acá. Con lo cual, cono sin gorro, pero sí que creo que el ir más allá de la conducta y el tener como una aplicación móvil, que cuando te dicen algo que no te agrada, no te gusta y reconoces el dolor, usas la aplicación y dices, ¿qué ha querido decir mi hijo en este momento? Eres la peor madre del mundo. Y entonces la aplicación te dice, no te vayas, quédate cerca. Que te quiere mucho, que te quiere mucho, pero en ese momento… Solamente te he enojado. Y el enojo de un niño tampoco es un enojo pequeño. ¿Por qué no se va a enojar? Qué bueno. Bueno, yo creo que en esta sala hay personas que les gustaría hacer alguna pregunta a Pedro o Ale. Y quizás, pues bueno, tenemos tiempo y con tranquilidad. Si alguien se tiene que ir marchando, pues tranquilamente se puede ir. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues tenemos la oportunidad. Ushua tiene el micrófono. Si alguien quiere preguntar, en esta sala yo he visto también mucha emoción. Pues veo miradas, ¿no? Porque otra cosa no puedo ver. Pero sí, sé que hay emoción y sé que hay, bueno, pues quizás preguntas o quizás comentarios. No sé si a lo mejor quieres decirles a ellos qué os ha transmitido, ¿no? Su ponencia, ¿no? Si os ha llamado la atención algo o reafirmado en algo. No sé, quizás ahí alguien quiere preguntar. O un amigo de un amigo que tenga algún problema. Exactamente. Lo que charlamos en el colegio médico, gente queda en el colegio médico, ¿sí? Sí. Se queda aquí. ¿No? No, vale. Les doy mi palabra. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Es que es ahora un buen momento para que lo hagáis, si no yo tiro de preguntas, ¿eh? ¿Sí? ¿Aquí? Espera, que va a coger el micrófono. Para que se te escuche. Vale. Bueno, gracias a todas. A mí me gustaría que si podías explicar un poco una frase que has dicho. La voracidad de los padres genera la inapetencia de los hijos. Sí, claro. El deseo, o a ver, lo explico. De esta manera. Las emociones van circulando. Imagínense una cañería por la que el agua circula libremente y cuando se tapa con sarro, el agua se atasca. Cuando, cuento una anécdota muy chiquitita, una ninita en una plaza, en un parque, jugando en un arenero. Si hablo rápido, gente, porque el otro día, recién me decían el otro día, no, hoy, párenme. Porque yo sé que ayer con una camarera en un restaurante con la tiza, a mí me costaba. Son acentos distintos, párenme y yo voy más despacio, si algo no se entiende, por favor. Una chiquita jugaba en el arenero y la madre le dice, nos vamos. Y la chiquita hace su trabajo y le dice, ya voy mamá, sigue jugando. Vamos, ya voy mamá, vamos, ya voy mamá. Y la madre empieza a angustiarse lentamente. Se angustia, se angustia, va creciendo, va creciendo su angustia. La nena pone cara de pánico, viendo a su madre desbordada, la madre a los gritos, en el arenero. No puede ser, yo tengo otra cosa que hacer. Vamos, mami, perdón, le dice la nena. Golpe de knockout al saludable intento de rebeldía de esta chiquitita. No era esa la manera. Cuando una madre se pone voraz, desde la angustia, desde el meterle culpa al hijo, desde yo que doy la vida por vos y lo único que tenés que hacer es estudiar y no puede ser que tenga cinco materias bajas. Sí, puede ser que tenga cinco materias bajas. Después veré qué consecuencias tiene, o verán los padres. Bueno, estudiarás con calor, como decía la abuela. Pero cuando el deseo queda del lado de los padres, los padres de las madres, los chicos se anulan, bloquean ese canal, porque es mi madre la que quiere que coma, es mi madre la que quiere que estudie, es mi madre la que quiere que ordene mi cuarto. Tenemos que lograr que sea un problema de ellos, insisto, con los riesgos saludables. Cuarto desordenado, no querer comer a los cinco años, no hablo de un trastorno alimenticio en la pubertad, que no quiera hacer una prueba de historia. A ver, si un chico no quiere estudiar para historia, domingo 10 de la noche, se saca un número de historia. ¿Es grave? No. Si sigue sin estudiar, después hablar, alguna consecuencia no castigo, se llevará a historia. Si esto se aplica a otras materias, lo más terrible que puede pasar es que repita de año, va a entender que lo que hacemos tiene consecuencias. Esto no nos puede costar el vínculo con los hijos, de ninguna manera. No podemos estar todas las cenas, todas las noches discutiendo por un cuarto desordenado o una materia baja. Pues eso nos quita, a ver, la vida es larga, pero no tanto. ¿Sí? ¿Se entiende respondido? Sí. Claro, yo tengo miles de historias con mis hijas de voracidad mía y de cómo ellas han sobrevivido a mi voracidad de que fueran niñas perfectas. Y eran todo lo contrario a la perfección. Eran auténticas adolescentes. Es que yo he viajado mucho y llegué a mi casa y la energía era, aquí ha habido fiesta. En mi casa ha habido fiesta. Entonces, claro, la mayor era en esto más pícara. No más pícara, que sus amigos eran más mayores, entonces la liaban menos. Sin embargo, la cuadrada tenía amigos cuadrados. Y la verdad es que la pillaba siempre. Entonces, era... Claro, venía de viaje y en vez de venir amoroso, cariñoso, venía en tensión ya, ¿no? Porque venía de grabar aquellas escenas con aquellos chicos y proyectaba sobre ellas, ¿no? El hecho de, os vais a convertir en esos chicos de hermano mayor, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro... Sí, sí. Me quedo así. Yo he sido bastante torpe como padre. Y me acuerdo un día, concretamente, que entré en casa y la pequeña estaba... Bueno, entré en el cuarto, lo vi y dije, ya estamos otra vez en la habitación desordenada y tal. Bueno, me puse... He hecho un ergúmeno. Mi hija me miró y dije, no me miras con esa cara, ¿eh? Y se puso a llorar y dije, joder, ya me he pasado. Digo, perdona, cariño. Dice, si no es por ti, papá, es que me ha dejado mi novio. El anuncio de la pizza, ¿no? Digo, claro, pero como era cuadrada, digo, me está mintiendo. Yo tenía también... Me está mintiendo o es que le ha dejado el novio. Y le había dejado el novio a la pobrecís. Y por eso no había recogido el cuarto. Claro, lógico. Habéis visto el anuncio ese, ¿no? De la pizza, ¿no? Es un poco así, ¿no? Sí, es un poco así, exactamente. Algo que quiero aclarar, Leti, perdón. Siempre tenemos tiempo de rectificar. Siempre. Siempre. Les cuento una muy chiquitita, una paciente adulta, cuarenta y pico de años, con una madre que no había... Había querido, pero no había sabido ser amorosa. Y me decía, pues, con mi madre es causa perdida, con mi madre es causa perdida. Le dije, nunca es causa perdida. Dejame intentar, yo soy un optimista empedernido. ¿Sí? Que lo soy. Invitemos a tu madre. Y vos le decís, ¿hablaste una vez con ella? No, con mi mamá no se puede hablar. ¿Intentaste? No, pues no se puede hablar. Bueno, intentemos acá. No sumo para eso una sesión, no te la cobro si no funciona. Ok. Vino con la madre, ¿sí? Le empezó a contar que ella siempre hubiera esperado un abrazo. La madre rompe en llanto y le dice que ella no sabe abrazar. Terminamos los tres, y lo cuento, se me mandó la garganta, llorando, ¿sí? Ellas abrazadas, y ahí cambió la historia. Esta madre no sabía cómo abrazar a su hija, y como decía Rafa ayer en la cena, ¿sí? No, y acá. A veces el espacio terapéutico es hacer, ortopedia no, pero suplir aquello que no ha podido venir de la familia. Y bueno, en ese espacio esa madre puede abrazar a esa hija, y el vínculo cambió, con lo cual absolutamente nunca es tarde. Mientras, a ver, con las lápidas no podemos, perdón esto, ¿eh? Pero hasta ahí no es tarde. Después, y ya, ¿sí? Se nos acabó, game over. Digo, con los hijos cuando son adolescentes, la resignación no está en el menú, gente. Es un sándwich de lomo en un restaurante vegetariano. No puede estar la resignación. A ver, repite. Repite, repite. Que la resignación no está en el menú, es un sándwich de lomo en un restaurante vegetariano, cuando se trata de la crianza de nuestros hijos. Qué bueno, qué bueno. A mí me gustaría hacer una pregunta. Siempre he tenido curiosidad de saber, ¿no? ¿A cuántos de vosotros y de vosotras en vuestra infancia, adolescencia, un adulto, una figura de referencia, un padre, madre, docente, os ha pedido perdón? De verdad, muy pocos. Aquí está. Claro, si no tenéis esta experiencia, por lo que sea, yo me acuerdo, y esta la quiero contar, solo recuerdo una vez que yo me agarré un berrinche, porque aquí habláis de padres y yo voy a hablar de hija, ¿no? Me agarré un berrinche, porque vino mi padre con una calculadora así, gigante, y dijo, esta para la mayor, para que estudie, para que haga sus matemáticas. Y yo decía, bueno, a ver, yo seré pequeña, pero la calculadora es muy grande y yo quiero también, ¿no? Eso que no sé para qué sirve, pero yo lo quiero. Y entonces, debí de montar una que mi padre se puso tan nervioso que me pegó, pero un manotazo. Y yo lo viví con mucha humillación. Me fui, me puse a llorar, y recuerdo que vino detrás, ta, 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 se sentó en mi cama. Yo creo que le dolía la mano más a él que a mí, y me pidió perdón. Lo he recordado toda la vida. ¿Por qué? Porque no te quedas con el enfado, no te quedas con el momento, te quedas con que esa persona fue capaz de reconocer en un momento dado que se puso nervioso, yo le pude dar motivos, pero da igual. La cuestión es que reparo conmigo. Estas experiencias se graban a nivel inconsciente, y luego hace que te resulte mucho más fácil llevar a cabo una reparación similar, porque la tienes grabada a nivel inconsciente. Con lo cual, quien no tengamos demasiadas experiencias de este tipo, puede ser porque no ha habido, ¿vale? Porque no recuerdas, pero es el momento de decir, bueno, pues que mi hijo sí las tenga. Entonces ha llegado el momento de decir, vamos a reparar vínculos, ¿verdad? Entonces aquí, a que si yo te hago la siguiente pregunta, ¿cuántos de los que estáis aquí estáis con la intención, o habéis experimentado, o llevado a la práctica la reparación de vínculo, el reconocer a vuestros hijos que lo que les habéis hecho sentir tiene que ver con vosotros, que es legítimo, pero que no son merecedores de, ¿no? ¿Cuántos? Y a ver, estas manos, ahí está. Ahí está la gran diferencia. Misión cumplida. Ahí estamos. Muy bien, Pedro, ¿qué quieres decir? Que me repitas esto último. Que tengo que tomar nota para ir a mi hija a la cuadrada y decirle, mira, cariño, que todo lo que te he dicho y eso es por mí, no es por ti, ¿no? El problema no son los errores, sino qué hacemos con ellos. Los padres y las madres somos casi seres humanos, tenemos derecho a equivocarnos, gente. Sí, sí, sí. Y los hijos lo valoran y lo reciben, ¿eh? Cuando el perdón es genuino y cuando sostenemos después con los actos aquello que enunciamos con la palabra. Yo tengo una anécdota de pedir perdón. Me acuerdo que mi hija mayor me compró una pulsera cuando ella tenía ocho añitos y entonces me la regaló el día del padre porque ella es especialista en comprarme regalos el día del padre con mi dinero, ¿vale? Entonces me acuerdo que la pulsera se rompió y yo entré en esa tienda que sabía lo que había costado la pulsera porque la había pagado yo, mi hija no estaba y fui a cambiarla, a reponerla la pulsera. Me dijeron que no había de esas que buscara otra y, bueno, pues aquello que ni asertividad ni empatía ni nada de eso. Salí y me puse como un miú y me fui con la pulsera rota y con la vergüenza. Claro, al cabo de un tiempo era el día de la madre. Yo tengo dos hijas de dos madres diferentes, ¿vale? Porque yo le anuncio a aquel de papá poner la semillita en mamá. No sabía que era solo en una, ¿vale? Me ha quedado claro. Te ha quedado claro. Entonces, ese especialista, mi hija, el día de la madre, porque yo me llevo muy bien con ella, con la madre de la mayor, en comprarle regalos a su madre el día de la madre con mi dinero, ¿vale? Y entonces me dijo, oye papá, le quiero comprar algo a mamá, ¿por qué no vamos a aquella tienda donde yo te compré la pulsera? Digo, ¿aquella tienda, hija? ¿Qué pasa, papá? Digo, mira cariño, yo me regalaste la pulsera, tenía mucha ilusión, se me rompió, fui a pedir que me la cambiaran y no me la cambiaron, con lo cual me enfadé mucho y monté un pollo. Ay, no. Mi hijo me dijo, no pasa nada, papá, vamos, entras y pides perdón. Toma. ¿Qué lo hiciste? Claro que lo hice. Entré, la niña con esos ojos grandes que tiene, se fue a un lado, yo entré en la tienda, la persona que había dice, ¿tú qué haces aquí? Y digo, no, mira, vengo a pedirte perdón. La sonrisa de mi hija al otro lado, eso no tenía el precio. Eso no tenía el precio. Eso no se enaltece. Me acordé un cuento, me acordé un cuento, una niña va con su madre paseando por la calle y la madre pasa por una familia muy humilde. Y la madre dice, qué bella pulsera esa, una joyería carísima como la que seguramente fue la hija de Pedro a comprarle el regalo. Y la chiquitita, un día junta, unas moneditas que tenía de algún ahorro, unos dientitos que le habían quedado, porque Ratón Pérez no pasaba por su casa. ¿Ratón Pérez acá en España también? Y algunas canicas y va con la bolsita al joyero y le dice, yo quiero esa pulsera para mi mamá. No sé si me alcanza con esto. Y pone sus tres monedas, sus dientitos, sus caramelos. El joyero se conmueve, le da la pulsera. Cuando la madre recibe esa pulsera, se emociona mucho y después dice, esta pulsera no la pudo haber comprado mi hija. Y va a la joyería y devolverla. Debe haber un error, mi hija dice que la compró acá, pero mi hija no tenía el dinero. Y el joyero le dice, señor, a su hija pagó de sobra esta pulsera porque me dio lo mejor que tenía. Con lo cual, estas cosas son las que los tiempos cambiaron la esencia. Los chicos no necesitan grandes consolas, no necesitan que estemos ahí con estas acciones, Pedro. No importa que metamos la pata, o sí, tratemos de evitarlo. El tema es que podamos después reparar. Y esto es lo que los chicos guardan en cajita de cristal. Yo tengo otra historia. Y era un niño que tenía un padre terapeuta, psicólogo, y trabajaba mucho. Y estaba mucho fuera de casa, en la consulta. Y entonces un día al hijo le preguntó, papá, ¿cuánto cobras la consulta? Pues mucho, mucho. ¿Pero cuánto, cuánto? Pues imagínate, 20 euros. Pues vale, fue a la hucha, rompió la hucha, sacó las monedas, empezó a contar, 50, 0,50, 1 euro, 2 euros, 5, 6, 7, ya llegó pues casi a 20 euros. Fue a donde estaba su papá, le hizo así, le dijo, papá, ¿me das cita para una hora contigo? ¿Lo habéis oído, no? He puesto mi toque especial. Eso sí. Sí, una pregunta por aquí. Sí, ah, buenas tardes. A ver, yo tengo un niño de, bueno, tengo dos, pero la pregunta es para el de 13, que va a ser 14 dentro de los meses. Y le dejamos usar la videoconsola, pues el fin de semana, dos horas, tiene todo, vamos. Pero hemos detectado que cuando termina de jugar es súper agresivo, tiene una agresividad que, entonces, claro, yo no sé cómo heterorregular lo que decía en esta mañana. Nada, a ver, es que no sé cómo proceder, cómo, qué consejo me dais para cuando nos pase esto, porque es mi amenudo, en cada vez de 11, que su hermano, pues no tiene ese estado cuando termina de jugar. ¿Han charlado con él o intentado hablar con él a ver por qué le pasa esto? ¿Le han puesto palabras eso? ¿Conversarlo? Simplemente decirle, mira, termina de jugar y te vemos muy... Le decimos, ¿te das cuenta, Fermín, que cuando terminas de jugar no nos dice nada? No sé, no dice, no comunica, no dice. Tengo de la edad, pero no dice. Algo que pueden hacer es intentar jugar con él, ver que, meterse ahí en el mundo, muchas veces los adultos quedamos, y más ahora con la tecnología y todas estas apps nuevas y juegos nuevos, jugábamos al tenis con esos dos, yo jugaba ahí horas, ¿sí? De sentarse con él a jugar un rato y ver un poco, tratar de decodificar qué emociones va teniendo en el medio del juego para que termine tan agresivo. Si vemos que le hace daño, quizás no le haga bien jugar ese juego. Y haya que explicarle, mira, este juego te pone así, vamos a jugar a otra cosa o vas a jugar a otra cosa. Tiene una edad en la que necesita, cerca para cuidar y lejos para no asfixiar, ¿sí? Tiene que aplicarse ahí y a veces vale decir, mira, esto no te hace bien como, si fuera un alimento que le da urticaria, lo vamos a quitar, bueno, si este juego le genera mucha agresividad y mucha excitación que él no puede manejar, bueno, no sé de ese juego. Pero métanse, ¿sí? En el universo de él, no sé, Leti, qué otra cosa te ocurra. Sí, exactamente eso, porque a lo mejor cada vez que tiene que dejar el juego es el momento en el que él está a lo mejor liderando la partida o es un momento importantísimo para él. Entonces, a lo mejor, dejando el juego cinco minutos más tarde... Que lo hago y, nada, luego son diez, quince y al final... No, no me refiero por el tiempo, me refiero por la fase del juego en la que esté, que a lo mejor eso es lo que le genera la agresividad, ¿vale? Y si no, yo creo que al final lo que habrá que hacer es, ¿qué juego es? ¿El Fortnite o uno de esos? ¿O el FIFA o qué? Minecraft o Fortnite, sí. Minecraft, claro. Es que a ver qué rol tiene él dentro del juego, a lo mejor es un líder. Prueven con Heidi a ver qué pasa. Claro. Es un líder dentro del juego. No sé jugar, pero la tienes que aprender, ya veo. No, lo que dice Ale, ponte al lado y cuál es su rol en el juego, porque él a lo mejor esas dos horas se siente Dios. Está liderando un equipo de personas y él cuando deja el juego vuelve a su realidad en la cual vete tú a saber cómo se siente. Ya, pero si sigue así, me aconsejáis como consecuencia no dejarle jugar. Cambiar de juego, cambiar de juego, hablarlo, cambiar de juego. Es como medida de cuidado ahí, no como castigo. Ya, pero están sus amigos ahí, con lo cual estamos hablando también de lo de la pertenencia con los amigos, es que es complicado. Bueno, corregir la conducta, a ver cómo podéis hacer para corregir esa conducta. Se ocurre siempre, a ver cómo podéis hacer eso, ¿no? Traten de entender un poco más por qué se pone tan agresivo en ese juego. Por qué se pone, exactamente. Le faltan datos a ustedes para poder, digo, para que haya un tratamiento tiene que haber un buen diagnóstico, ahí faltan datos. Sabemos que se pone agresivo, pero no sabemos si es porque tiene discusiones con los amigos en el juego online, o el juego en sí, el contenido lo pone agresivo. Siéntense a jugar con él. A lo mejor es el paquete del juego, entonces cuando, o es el líder, o es el gregario. Pero no aplicar consecuencias de quitarle el videojuego. No. Tiene que aprender a gestionar el hecho de finalizar el juego. Pero lo hacéis bien, porque no todo el mundo pone esos límites de el fin de semana y dos horas. Eso es fantástico. Lo hace siempre, 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 siempre. A ver, algún día dos horas y media, pero no, es que vimos que se enganchó bastante con la pandemia y tal. ¿Se enganchó o le permitisteis jugar más horas? Nosotros fuimos los culpables, pero entonces capamos. Responsables. La culpa queda para los tribunales y la Inquisición. Responsables. No somos culpables de esas cosas. Esa deshabituación hay que hacerla. A desalambrar, dice Paco Iván. ¿Quién es en el juego? Es que es lo que les pasa. ¿Quiénes son en el juego? En el juego, a ellos les llena. Entonces, cuando le sacas de ahí, le estás quitando de algo para él súper divertido, súper bueno. Yo me ponía nervioso a mis 15 jugando al Mrs. Pac-Man. ¿Sí? Porque no llegaba al nivel 10, creo. Me trababa ahí y me ponía mal por él. Y hay que entender un poco más qué pasa. Muy bien. Bien, hago una pregunta más que tengáis en la sala. Sí, mira. A ver. Venía el hilo un poco de lo de la pandemia. Los días que estuvimos confinados, pues yo me he sentido un poco responsable o he visto unas consecuencias en mi hija. Al no tener comunicación con sus amigos, tiene 13 años, pues yo creo que le dejé bastante tiempo expuesta a estar intercomunicada. Ya sea por videollamada o por cualquier otro tipo de red social. Entonces, yo veo como que se ha quedado habituada. ¿Es normal o...? Claro, fíjate, yo voy a romper una lanza en nuestro favor. ¿Vale? Que girábamos, en algunas casas se ponía un candado porque era muy caro llamar. Si nos hubieran confinado a nosotros, pues fíjate cómo se ha empezado el discurso, ¿no? No ha tenido tanto contacto, pero sin embargo sí que lo ha tenido. Lo que has dicho después es que lo ha tenido. O sea, ha estado socializando y ha estado haciendo lo que la mayoría en este país han hecho. Intercomunicarse todas las horas del mundo con sus amigos y con sus amigos. O sea, que no han tenido esa falta de socialización porque han seguido estando con ellos. Pero es lo que decimos, ¿no? Yo cuando estaba con mis amigos, estaba disfrutando, estaba jugando, era ocio, ¿no? Si me acostumbro al ocio, luego tengo que deshabituarme de ese espacio de ocio. Entender otra vez que, bueno, tú tienes este espacio para estar con tus amigos, pero hay otros espacios que has de llenar. La pandemia fue algo extra. Pero nos da miedo, nos da, sentimos culpa. Pobrecitos, pobrecitas, que han vivido una pandemia. Joder, si hubiéramos vivido nosotros una pandemia con el teléfono aquel. Ahí sí que nos hubiéramos aislado del grupo. Hubiéramos hablado por los balcones, gritando, no lo sé. Bueno, puede que haya generado algo de el abuso de estar conectada. Te toca hacer una deshabituación, a lo mejor progresiva. No te vayas tampoco a que ya se ha vuelto una adicta a las tecnologías, que a lo mejor te ha venido esa idea, ¿no? Yo creo que sería eso, ¿no? Deshabituarla. Le digo, empademia, pasó esto, pero ahora tú tienes este espacio de ocio para relacionarte con tus amigos. Pero ellos, ¿qué hace el de la camisa? El de intentar salirse con la suya. Claro, tú le has cambiado una forma que es estar conectada con los suyos. Cuando yo estoy conectado, estoy evadido de mis obligaciones, ¿sabes? Y eso mola. Y que haya propuestas saludables, interesantes, acuérdense, esto de la pasión. Y poniendo el cuerpo. No desde el sillón, yo con el móvil, ¿por qué no vas a hacer deporte? No, no, vayamos juntas a caminar, vayamos juntas a andar en bicicleta, ¿sí? Con el cuerpo, siempre poniendo el cuerpo. A lo mejor también hay alguien de streaming que quiera hacer alguna pregunta, como están todas con mi WhatsApp, que me la manden al WhatsApp y la puedo leer. Vale, otra pregunta por aquí. Sí, habéis hablado de peleas solo las batallas que haya que pelear. ¿Para vosotros cuáles son las batallas indispensables? Linda pregunta. A ver, cuando esté en juego la salud de los hijos, en primer lugar, esa no hay ningún tipo de discusión, cuando está en juego la construcción del amor propio, la autoestima, la autovalidación, pensemos que, a ver, muy rápidamente, el amor propio se construye desde afuera hacia adentro, desde las miradas que nos van validando a medida que vamos creciendo, cuando somos los seres más indefensos de todas las especies, se sostiene desde adentro hacia afuera. Si nuestros hijos, esto pasa muchísimo con la presión de pares, no tienen las herramientas para autosostenerse, bueno, ahí habrá que gestionar todos los espacios, desde lo terapéutico, desde lo que podamos hacer en casa. Cuando se trate de sumarle sentido de la responsabilidad, capacidad de apasionarse, umbral de frustración, capacidad de decisión, esas batallas yo las quiero librar. Cuando se trate de que sea un alumno impecable, o que el cuarto esté como nosotros queremos que estar, o que coma con las manos, no, yo elijo que no. Pero bueno, cada familia es un mundo, cada familia es un mundo. Una paciente mía era, ¿la condesa de Chicov la conocen acá? Era una mujer que enseñaba buenos modales en un programa de televisión. Una paciente mía era así. Y el hijo, por supuesto, le hacía la guerra, y comía como un puerco, y la mujer sufría, y todas las noches el hermano menor se quería pedir que me adopten, se no aguanto más. Y le dije un día, ¿querés cambiar? Bueno, Einstein, hacía algo distinto, pidió es con tuco y comé con la mano. Vos, avisar a tu marido para que no pida las emergencias psiquiátricas. A partir de ese día el hijo, primero se asustó muchísimo, después entendió que era un juego, se rió, y la madre le pidió disculpas ahí, y todo se acomodó. Y ahí la voracidad de los padres provoca la inapetencia de los hijos. ¿Vos querés ser alguno perfecto? Te regalo el peor de los guarros. ¿Querés el niño impecable? Voy a ser porqui comiendo. ¿Sí? Elijamos, qué batallas, sabiendo que si construimos el video del gorrión, construyamos la mejor libreta que podamos. Yo la que lucharía, sobre todo, es la del consumo de sustancias. No antes de la edad legal, o sea, entender el por qué ha de consumir o no consumir sustancias, y sobre todo poner el límite muy claro ahí, y darle alternativas, sobre todo darle alternativas. Información, mucha información, y si lo hace, por qué lo hace. Yo he tenido la suerte de que mi hija Natalia, la cuadrada, fue una situación que me sorprendió porque nunca me lo esperaba de ella. Yo la encontré, la dejé un día en la escuela, a los 17 años, tenía 17 años de ella, y había atasco, entonces tuve que dar la vuelta y pasar por la puerta de la escuela. Y la vi fumando, con un estilo espectacular. Tenía dos chicos más bajitos delante de ella, entonces vi que era una niña educada, porque tiraba el humo hacia arriba, para no darles en la cara. Claro, como padre, me vinieron los mil males, me vino el autoritario, el del bofetón, el de todo. Entonces, durante un rato empecé a pensar alternativas, de qué le iba a decir, qué no le iba a decir. La primera era, si me miente, bofetón, ¿vale? Fumas, no, bofetón. La segunda era, quería quitarme los caballos, o sea, manipulación total, quería quitarme los payas, me costaba mucho dinero, y no quería que siguiera montando a caballo, y le iba a decir, de tu, fijaros qué manipulación, de tu respuesta, depende que siga montando a caballo. ¿Fumas? No, ostión y fuera caballos. Hasta que al final dije, mandé un whatsapp, dije, cariño, he visto algo que no pensé que vería nunca, y te he visto fumando, entonces, cuando lleguemos a casa, por la tarde, hablaremos. Claro, no te preocupes, papá, hablaremos, tal, no sé qué, tal, y al final, fíjate, ella misma, yo le dije, mira, cariño, el tabaco tiene esta cualidad, en tres meses vas a estar comprando tabaco, porque lo que dicen al principio, no estoy enganchado, no compro, digo, en tres meses o dos, vas a estar comprando tabaco y enganchada a la nicotina, porque funciona así, ¿no? Y entonces, la suerte que he tenido es que con el alcohol, ella se le empezaba a beber a partir de los 18, entonces, yo sé que la redonda, fíjate, es más fiestera, bebe un poquito más, sin embargo, la pequeña aprendió con el tabaco, que ella no controlaba eso, entonces bebe menos, entonces, yo tengo la suerte que a través del tabaco, un hábito pernicioso, ella se ha dado cuenta de que no controla, entonces, dice, papá, yo bebo solo una copa, porque lo que me pasó con el tabaco, no quiero que me pase con el alcohol, entonces, yo creo que la lucha o la pelea, sí que hay que lidiarla en estos temas, y luego entender el por qué algunos son incapaces de estar sin hacerlo, ¿no? Entonces, ahí trabajarlo, esa pelea yo creo que hay que lucharla, y las demás, como dice Ale, son relativas, la del cuarto, la del no sé qué, la de los horarios, yo qué sé, hay que mucha flexibilidad para entenderles, ¿no? Pero la del consumo de alcohol y otras drogas. Y ahí, Pedro, yo quiero ponerle nombre y apellido a lo que vos hiciste, que está muy bien, ¿sí? Mi papá tenía una frase, mi papá era ingeniero, en la oficina tenía una frase, sea tan amable de poner neuronas en funcionamiento antes que la lengua en movimiento, ¿no? Total. Y esto es fundamental en la crianza. Si Pedro hubiera salido con toda esta cosa de, te saco el caballo y demás, nada, no era por ahí, y lo que tenemos que evitar los padres en estas situaciones es aplicar la negación. Eso es. Que es lo primero, mi hijo no puede ser, una mujer me consultó, yo dirigí a un hospital de día de adicciones, yo tengo la sospecha que mi hijo se droga, ¿qué ha pasado? Encontré en un cajoncito, ¿sí? Que tenía una bolsita con un polvito blanco, una bolsita con pastito, unas pastillitas, una balanza, unas pesitas, le digo, señora, su hijo se droga y además vende, pues ninguno, ¿sí? Se fue enojadísima, enojadísima, volvió al tiempo con el hijo, estuvo internado, hoy es operador terapéutico, digo, pensar antes de hablar, no negar, ¿sí? Los chicos, la adicción viene de lo que no podemos gestionar, adicere, lo que no se dice. Si hay palabras, si hay proyectos, la adicción posiblemente aparezca de otra manera o no aparezca, ¿sí? Pero no cerremos los ojos. Y coincido con Pedro, esa batalla no podemos no librarla. Y hay muchos adultos que han resignado ahí. Bueno, esa batalla yo la perdí, ¿eh? Porque le compré un ICOs de esos, ¿sabes? Yo dije, no fumes tabaco habitual, ha salido un nuevo tabaco más saludable. Y me dijo, vete por ahí, papá, yo quiero seguir fumando tabaco normal. A día de hoy fuman las dos. Estoy haciendo algo mal, pasando el dedito de eso, que bueno, dejar de fumar es fácil, si sabes. Ese me lo leí yo, me sirvió, sí, sí. Tenemos otra pregunta por aquí, muy interesante, seguro. Cuéntanos. No es una pregunta, ¿vale? Es más bien un comentario. Ay, vale, la verdad. Es sobre el tema de las zapatillas, de lo de que le pidió unas zapatillas de 120 euros, y pues se las compró y todo eso, ¿no? Pues antes, sí, he estado discutiendo con mi padre sobre eso. Sí. Lo que es un recurso de amparo, en realidad, no una pregunta. Sí, bueno. Pues he discutido con mi padre sobre, porque creo que, porque soy muy mala con los nombres, ¿vale? que ha habido dos personas que han hablado sobre las zapatillas, que ha sido Olga, y no sé quién más ha sido, y Rafa. Y pues, creo que los dos tienen razón, pero a la vez, creo que ninguno de los dos entiende, lo entiende de verdad. O sea, es como, qué bien. A ver, a ver, cuéntanos, cuéntanos. Creo que, o sea, en un grupo, si todos tienen unas zapatillas, todos hablan de esas zapatillas, todos llevan esas zapatillas, claro, si tú no tienes esas zapatillas, te sientes apartado, porque tú no formas parte de eso. A mí me ha pasado algo muy parecido, pero claro, yo cuando le pido a mi padre o a mi madre esas zapatillas, en realidad, lo que le estoy pidiendo no son las zapatillas. Yo, en ese momento, lo que necesito, no es ni que me diga, no, no te voy a dar las zapatillas, porque no es lo que necesitas, ni que me dé las zapatillas. Porque yo lo que en ese momento quiero, es que ese grupo, no me deje de lado. Yo necesito que ese grupo me haga sentir parte de él. Entonces, lo que necesito de mis padres, es que hablen conmigo, y me digan que tengo que decirle a ese grupo, lo que siento. O sea, decirle a ese grupo que, pues por culpa de eso, me siento apartada, y que por favor, pues intenten no hacer tanto eso. Y si ese... No me vengan a decir nunca que los adolescentes no hablan. Nunca. Muy bien. O sea, si ese grupo, después de que yo le cuente, cómo me siento, si no me acepta, o sea, si yo le digo, no quiero esas zapatillas, no las tengo, y no las necesito, y aún así, me apartan, pues esas zapatillas, yo no tengo que estar en ese grupo, pues si de verdad, les parece más importante unas zapatillas que yo. No quiero estar en ese grupo. Pero si en cambio, yo hablo con ellos y me dicen, pues mira, vale, si de verdad les importo, dejarán de lado las zapatillas, porque no son tan importantes, son unas zapatillas, y hablarán conmigo, pues sobre otras cosas, que todos tengamos en común. Muy bien. Pero es que además, ¿vale? Quiero hablar sobre eso, del alcohol y las drogas. ¿Cuántos años tienes? Trece. Te felicito. Muy bien. ¿Y ese es tu papá? Sí. Te felicito también. Muy bien. Bien. Bueno. O sea, la pregunta ahí es, ¿por qué bebe o se droga un adolescente? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Qué le hace? ¿Qué le lleva? Pero no es solo con los adolescentes, es con todos, con un adulto, con un adolescente, con cualquiera. ¿Qué le lleva a hacer algo así como poner su propia vida y su salud en peligro? Pues yo, vale, siendo adolescente, creo que todas esas cosas que hacemos, como también lo que ha dicho esta mañana, Rafa o Rafa. También Rafa. Pues ha dicho eso de que los adolescentes tenemos un problema que es que vivimos este momento pero no pensamos en el después. Y quiero explicarlo porque siempre que hablamos de los adolescentes solo explicamos lo que vemos. Pero es que lo que sienten es muy diferente. O sea, eso de que solo pensamos en el momento y no pensamos en las consecuencias, es cierto, yo también lo hago. Pero es que lo hacemos porque hay, bueno, no todos, ¿vale? Hay adolescentes que se sienten tan vacíos, tan sin sentimientos, tan sin algo que les hace querer vivir. Que al final recurren a cosas como esa, como beber alcohol o drogas o algo así, solo para en un momento poder sentirse vivos. Solo por un momento. Les da igual si después, pues, su salud no está bien, porque en ese momento tampoco está bien. Sentirse así de vacío tampoco es tener una buena salud mental. Entonces, lo único que quieren y por lo que hacen todo eso es porque se sienten tan mal que creen que sentirse en ese momento, por poco que sea, un poquito feliz, para ellos es lo mejor. O sea, les da igual si después eso les va a conllevar, pues, no tener una buena salud o igual hasta morir. ¿Cómo es tu nombre? Sí. Es Aro. Sí. Vamos a ir terminando. Muchísimas gracias por tu valiente intervención que aporta que aporta realidad a un congreso centrado en la adolescencia y para que vayamos terminando más que nada porque esta noche vais a dormir una hora menos, aunque sé que nos importa porque tenéis mucha motivación, hay cambio de hora, ¿vale? Para los que están en streaming, tenerlo en cuenta. Vamos a terminar con un vídeo muy cortito que es de la campaña de Buenos Tratos, de Educar sin Miedo, que habla de la reparación del vínculo y este te lo dedico a ti, Pedro. Oye, cariño, ¿por qué no vas a hablar un momento con Joel? ¿Qué le pasa? No sé, le noto un poco raro. Me gustaría preguntarle qué le pasa, pero contigo se suelta más. Sí, sí, claro, cariño. Vamos, que el marrón para mí. Venga. Luego cuéntame. ¡Ey, campeón! ¿Qué te cuentas? A ver, a mí no me engañas. Te conozco, a ti te pasa algo. Es que... Es que... Estillón se ha enfadado conmigo y dice que ya no somos amigos. ¿No? Pensaba que era algo más grave, hijo. Si siempre estáis igual. Para mañana se le ha pasado, ya verás, te lo digo yo. No creo, está muy enfadado. Anda. No pienses en eso. Cómete unas patatas y vete luego a jugar que enseguida se te pasa. ¡Hala, venga! ¡Ánimate! Bueno, pues ya está. ¿Qué tal ha ido? Nada, tranquila. Cosas de críos, ¿está bien? Sí. Como con el mayor esta mañana en el partido. ¿Qué ha pasado? Pero si no me has contado nada. Lo de siempre. ¿Qué? Pues que ha perdido y se ha mosqueado. ¿Y tú qué le has dicho? Que lo importante es participar y que hay que pasárselo bien. Ni que fuera el Barça o el Madrid. ¿Qué tal ha ido hoy en el trabajo? Va, fatal. Mira, ese encargado es imbécil. Ya verás tú cómo voy a andar este año para coger las vacaciones. Mira, es que no lo puedo soportar. Es que el tío me pone mi mamá de leche. Pero no te quejes, que siempre estás igual. No sé, para qué te cuento nada. Tú también te has de igual. ¿Qué? Nada, nada. No sé, para qué. No sé, para qué. Gracias.